Hola, un saludo a todas mis amistades en Jalisco, en México y en todos lugares. Estoy en Canadá. Ahorita vine a la tienda de Summer Food Market. Vengo con Carmen. Ella es Carmen. ¡Hola! ¡Hola a todos los amigos! Gracias. Este es un lugar muy bonito. Me gusta mucho. Un saludo a todos y les mandaré más fotos más adelante. ¡Hasta luego!